Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, El Informante. Murió Germán Moure, maestro de actores y mecenas del teatro en Colombia. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El artista, natural de Pamplona, norte de Santander, tenía 92 años y se había retirado desde el 2020 por quebrantos de salud. El Teatro Libre fue de los primeros en recordarlo como uno de sus fundadores, tal como sucedió con el Teatro La Mama. Maestro consagrado a sus alumnos durante gran parte de su vida, Germán Moure fue un ejemplo y una inspiración para muchos artistas, lo destacaron. El actor Andrés Parra, que le dedicó uno de los mensajes más sentidos, se va a un maestro de maestros, lamentó. Lo que este señor me enseñó no está escrito. Sensibilidad, humor, experiencia y la magia de hacer de lo difícil algo muy fácil. Su claridad, su estética, su confianza, su sentido del arte y su concepto sobre la escena eran de verdad envidiables. Tantas anécdotas, tantas lecturas, tantos ensayos, tantas pruebas, tantos errores, tantas veces que nos defendiste de la injusticia, tantas obras estrenadas, tanta risa, tantas funciones. Te amo Germán. Gracias por todo lo que fuiste en mi vida de estudiante, y gracias por toda tu complicidad en mi vida profesional. Siempre generoso, siempre bonito, siempre entendiendo la tragedia que es ser actor, desde tu profundo conocimiento como director, gracias de corazón, buen viaje, a seguir leyendo. A seguir disfrutando de este arte que tanto amaste, añadió. Julio César Herrera se unió a los mensajes de pesar con el corazón apachurrado, pero feliz de haber trabajado, aprendido con este gran hombre de teatro. Nos enseñó a jugar a muchos en el escenario. Con dos elementos armaba una hermosa escenografía. Buen viaje e infinitas gracias. Germán Mouré siempre estará en nuestros corazones, lamentó. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la vida.